Hey, hey, J. Álvarez, Nova, Jody y el pequeño Yampi. La noche está buena para hacer cositas de más, que le aprovechemos el tiempo, sin mucho amor, sin compromiso, sin necesidad, de tener que conocernos. Sin tener que conocernos, hoy es el dueño de tu piel y cada parte de tu cuerpo, más mañana no queda tiempo y yo te vi mirándome. Esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche termina en mi cama. Esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche termina en mi cama. Esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche termina en mi cama. Esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche termina en mi cama. No para, sigue modelando pa' mi cama, bebé, que de devorarte tengo ganas, quiero saciar tu ser, hacerte solo mía, sentir el aroma de mujer al otro día. Cosa diferente, no creo en monotoría, no, tu cuerpo es perfecto, entonces por lo tanto es Ivalu, súbase a la cama, mami, que aquí no se acaba, dale bella dama, solo quiero ser tu gana. Ella volvió y mato, mato, me puse sato, sato, pero esta vez sí que yo, seguro que me la llevo, vamos celos y miedo, lo que pido es un rato, si se acaba el alcohol, si acaso vuelve y prendo. Esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche termina ser mi cama, esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche termina ser mi cama, esto aquí no para, esta noche termina ser mi cama. Mi cama tiene mil y una posiciones, quiero que te toque, espero que no te enamores, esto sin conocernos nos matamos, quizás en otra ocasión nos encontramos. Y nos damos unos bailes de tragos, mientras baila lento, el pelón de en agua, esto es pa' vacilarnos, pa' casarnos, esto es pa' vacilarnos, pa' casarnos. Sin tener que conocernos, voy a ser dueño de tu piel y cada parte de tu cuerpo, mamá ya no pierdas tiempo, y yo te vi mirándome. La noche está buena pa' hacer cositas de más, ya le aprovechemos el tiempo, sin mucho amor, sin compromiso, sin necesidad, de tener que conocerlos. La noche está buena pa' hacer cositas de más, ya le aprovechemos el tiempo, sin mucho amor, sin compromiso, sin necesidad. La noche está buena pa' hacer cositas de más, ya le aprovechemos el tiempo, sin necesidad. La noche está buena pa' hacer cositas de más, ya le aprovechemos el tiempo, sin necesidad. No es mío, y mato, mato, me puso sato, sato, pero esta vez sin que yo no te llevo bajo me la llevo. Aún acero, sin miedo, lo que pide mucho rato, si se acaba el alcohol, si acaso vuelve y prendo. Esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche termina ser mi cama. Esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche termina ser mi cama. Esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche termina ser mi cama. Esto aquí no para, esto aquí no para, esta noche termina ser mi cama. J. Álvarez, Nengo Flow, Jorinoa. Flow music, tú sabes como lo hago yo El pequeño Yampi, full record El pequeño Yampi Que vaya muy, hasta Caguas, de Caguas Carolina, este es un unión muy fuerte Desde la isla del entretenimiento La Yampi, muy fuerte Yampi, esto es para que se oigan todas las esquinas